Hola amigos, muy buenos días. Hoy es miércoles 31 de octubre del año 2018. Son las 6 y 1 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Arrendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor de lo mejor de lo mejor, que tengan un día maravilloso y espectacular. Bueno, 31 de octubre. Y el 31 de octubre es un día que nos invita a estar muy pendientes de los niños, muy pendientes de los niños, porque el enemigo se mueve por ahí de manera astuta y aprovecha ocasiones especiales como el día de hoy para confundir a los niños. Entonces es función de los papás sobreproteger el día de hoy a sus hijos. Que Dios te hable cómo hacerlo. ¿Ok? Bien. El mensaje del día de hoy lo he titulado Honesto. Honesto. Y es que resulta que he estado haciendo el trámite para sacar la visa de entrada a los Estados Unidos. Y resulta que en la publicidad y en el mensaje y todo lo que ponen por redes de la Embajada de los Estados Unidos dice ser honesto te lleva lejos. Y ellos insisten en eso. Es más, en un video de dos minutos nombran cuatro veces esa frase. Ser honesto te lleva lejos. Eso que me da a entender que las puertas de ese país se van a abrir para quien sea honesto, para quien sea sincero, para quien no pretenda engañar y no pretenda mentir. Es más, yo me atrevería a decir, me atrevería a decir que si una persona es honesta y dice mire, estoy tramitando la visa porque aquí estoy viviendo mal y necesito vivir en su país que se vive mucho mejor, yo creo que le dan la visa. ¿Por qué? Porque es honesto. Y es que la honestidad es eso. La honestidad es decir la verdad en el momento justo, en el momento indicado. La honestidad es valorar a la persona que me está escuchando, hablándole con la verdad, no engañando, no mintiendo, no tramando cosas. Eso es honestidad. Eso es honestidad. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra parte espiritual? Bueno, que Dios quiere también que nosotros seamos honestos en nuestra relación con Él. A Dios no pretendemos torcerle el brazo. A Dios no pretendemos engañarlo. A Dios no pretendemos tramarlo. O no pretendemos engañar a otras personas con una falsa honestidad para enamorarlos del Evangelio. ¿Me estoy haciendo entender? Dios quiere que seamos honestos con Él y con las demás personas. Y entonces eso nos va a abrir las puertas de una gran nación. Es el mensaje que me queda para mí esta mañana. Sé honesto en el lugar de trabajo, con tu familia, con tus vecinos, en el lugar de estudio, en donde estés. En donde estés. Sé honesto. Honesto. Si no pudiste cumplir con algo, no pretendas engañar. Sé honesto. Di, no pude. No tuve tiempo. Discúlpeme. Perdón. ¿Sí? Si fallaste en una cita, sé honesto. Di, ¿por qué? No pretendas engañarme. Mentir. Uy, no, no, no. Nos vemos a las 3 de la tarde. Ok, listo. Uy, hermano, estoy metido en un trancón. Y el tremendo. Y mentiras, ni siquiera he salido a la casa. Estamos hablando de honestidad. Y la honestidad abre grandes puertas. Grandes puertas. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Listo? Recuerda que Dios, más allá de escuchar tu voz, escucha tu corazón. ¡Guaps! Ok. Dios te continúe bendiciendo. Que tengas un día maravilloso y espectacular. No se les olvide hoy, hoy, orar en familia, sobre todo por los niños, que son los más frágiles y los que fácilmente se pueden dejar confundir y atacar por el enemigo. Cuidado con los niños el día de hoy. Bien. Saludo por este lado a mis amigos madrugadores. Wilber Radillo. Siempre fui a mi hermano. Raquel Beltrán. Eduardín. ¡Hola, Eduardín! ¿Cómo vas, mi hermano? ¡Qué bueno saludarte! Carolina Ramírez. Eduardín dice, feliz día, mi hermano. Estamos en Bogotá, amigo mío. Bendición. Oye, qué bueno verte. Qué bueno sacar tiempito. Es Fopá. Una manito. A Wilber, también una manito. San Ramírez, Walteros, saluda. Bueno, y todas las personas que se conecten el día de hoy. ¡Chao, chao, chao, chao! Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!